Música Soy Juana Inés Nielto Cabrera, directora general del Centro Educativo Gota de Leche. La Gota de Leche se fundó en 1946 con la idea de proporcionar a los niños de escasos recursos su dotación de leche y servicio médico a fin de que tuvieran un desarrollo físico mejor. El servicio educativo que ofrecemos actualmente es preescolar y primaria. Las dos secciones están incorporadas a la SEP y siguen los programas de estudio y las indicaciones que de allí emanan. Y nosotros además hemos incorporado otros talleres, como es el taller de inglés, de computación, de karate, de apreciación literaria. Queremos ser parte de esta alianza con la Red Educa. Porque a través de los diversos programas que la Red Educa nos proporciona, hemos observado y hemos constatado que nuestro nivel académico ha crecido. Las mejores prácticas se están compartiendo. Están entusiasmados y deseosos de dar cada día lo mejor de sí mismos. Y esto no hubiera sido posible sin el trabajo, sin la ayuda de la Alianza Red Educa.